Este viernes 3 de diciembre volvemos a ser parte de la Noche de los Museos a través de la invitación que nos hizo las universidades populares y la Red de Gestión Cultural nuevamente. Y bueno, van a estar participando tres de nuestros espacios. Arrancaríamos a las 19 horas en el primer piso de la confitería Escala con la presentación de un documental que va a presentar el Museo del Deporte sobre Pierre de Coubertin, que es el nombre del museo. De ahí pasamos al Hotel Edén, en el Salud Imperial, con el Foro de Artistas Visuales y la presentación de Cosa de Gringo, un dúo musical. Y una intervención sobre las escalinatas y una sorpresa que va a tener preparado el personal del Hotel Edén para recibir a quienes vayan esa noche a conocer el hotel. Esa actividad va a ser a las 20.30. Y después terminamos a las 22 con una intervención, con una performance teatral a cargo de Sofía Sonatore y María Varia en el Museo Ambato. Del Hotel Edén también participa el Museo de la Infancia. Así que bueno, muy contentos con una propuesta variada y tratando de armar este cronograma que le permita a las personas poder asistir a todas las actividades y hacer el recorrido general. Ana, cuando llega esta noche siempre decimos de la importancia de esta oportunidad de darnos este tiempito de conocer lo que atesoramos muchas veces en la ciudad y que mucha gente no conoce. Sí, es invitar a quienes no conocen a acercarse. Es una ocasión especial. Las entradas van a ser gratuitas en un lapso de dos horas más o menos entre cada uno. Y quienes ya conocen y quienes ya han estado, han recorrido estos espacios también sumarse porque es una forma de seguir sosteniendo, de seguir manteniendo vivos estos lugares y los artistas que están siendo parte de estas intervenciones. Bueno, y en medio de esto llega esta invitación que enorgullece a la ciudad. De esos puntos que van dando más satisfacción y alegría a esta orquesta que en poco tiempo ha generado esto, que tenga consideración en muchos lugares. Totalmente, Dani. Bueno, es una alegría enorme esta invitación que vino a raíz de un video que se hizo en el mes de julio para la fecha del Festival de Tango donde la orquesta grabó en homenaje a Astor Piazzolla a Dios Nonino en el teatrino del Hotel Edem. Y ese video circuló y llegó a manos de Marcelo que no conocía de la existencia de la orquesta y que se entusiasmó con esta idea de que pudiéramos estar presentes en la noche de los museos. Es una alegría por lo que representa este evento y porque sería la primera vez de la orquesta en Córdoba Capital. Así que será este viernes en la Plaza de los 400 Años ahí a la derecha del pabellón Argentina en Córdoba Capital. Alrededor de las 22 horas tengo entendido que es la presentación de la orquesta y bueno, el entusiasmo de todos los integrantes por esta primera vez en la ciudad de Córdoba. ¿Aparte del repertorio que ya les conocemos? Exactamente, sí. Prácticamente todo el repertorio de la orquesta, por suerte, tenemos un espacio bastante amplio para mostrar lo que hacemos y lo que es nuestra orquesta. Así que muy felices. Indudablemente se formaliza una puertita en Córdoba también, ¿no? Sí, ni hablar. Ojalá sea solo la primera vez de muchas participaciones de la orquesta en Córdoba. Hemos tenido la posibilidad de mover la orquesta por algunos lugares del Valle de Punilla, pero es la primera vez en Córdoba. Así que ojalá sea primera vez en Córdoba y se abran posibilidades en otros lugares también. Que es la idea, empezar a hacer intercambios culturales con otras orquestas, empezar a mover el proyecto un poquito más hacia afuera también. Ana, ¿querías agregar? Sí, bueno, que de esta invitación particularmente también forma parte de los Alejos Hernández, también va a participar en la noche de los museos en Córdoba por el Museo de Ontología y de manera virtual vuelve a participar Alejandra Di Natale, nuestra alegría que va a estar también compartiendo un cuento en la participación virtual del Museo de Ontología. Así que bueno, una noche de los museos para la falda completa con intervención de nuestros artistas en otras localidades y con nuestra propuesta propia que esperamos sea del interés de todos y que nos acompañen.